Capturan a delincuentes. Elementos de la Policía Municipal de Zapopan detuvieron a seis sujetos que fueron sorprendidos cuando descargaban artículos de un camión repartidor de una tienda departamental. Los hechos ocurrieron en la calle 16 de Septiembre y Agua Fría en la colonia La Higuera. Sí, por reporte de camión nos informan que en la calle 16 de Septiembre hasta el final, ya pegado al barranco, se encontraron personas sospechosas vaciando un camión de una tienda departamental. Arriba de la primera respondiente varios sujetos se dan a la huida por el barranco, los compañeros hacen la persecución y con ayuda del halcón, la aeronave de Zapopan, se logra la localización de seis, seis personas que ya están aseguradas en este momento, entre los dos menores. Para reportejalisco.com, Orlando Fernández.